Malvani no está a mi lado, llorando me he visto partir Alba de mí no está a mi lado, si yo no puedo vivir My money se fue de mi lado, mi vida perdió su color My money se fue de mi lado, no puedo vivir sin su amor Oh, no lo puedo, no, no puedo, no puedo vivir sin su amor Oh, no, no puedo, no, no puedo, no puedo vivir sin su amor Mi noche en las pasos soñando, coñándome siento feliz Oh, después me despierto llorando al ver que no está junto a mí Oye, yo, yo quiero, yo, yo quiero que vuelva otra vez junto a mí Oye, yo, yo quiero que vuelva otra vez junto a mí Yo, 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 yo quiero que vuelva otra vez junto a mí Oh, no, 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 no Gracias.